Se prenden las luces de colores Yo no veo que está enfrente Yo no sé lo que me pasa Yo no sé quién soy Vengo nublado por el dolor que se siente Cuando llegamos Ellas ya saben quiénes somos Y ellas quiénes son No Yo no entré buscando Lo mismo que todo Pero tú prende orillón como el oro Sé lo que me falta pa' tenerlo todo Y eso que tengo de todo No se escapa de mí No se escapa de mí Cuando estamos en la disco Estamos de mí Esto no tiene fin Siempre vuelvo al principio Esto no tiene fin Los anillos, los dedos, un bolo de acero Perfume europeo El rap es lo único que tengo en cero Estoy con los pies pegados del suelo El vaso va lleno para algún veneno Saliendo del beat buscando un amor nuevo Sé que todo esto es pasajero Por eso disfruto todo lo que puedo No tiene fin Te conocí Y supe que nunca había visto lo que haces por acá ¿De dónde venía? ¿De dónde venías? Yo me llamo Sisto y quiero saber tu nombre Y quiero saber tu nombre Eh, 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 eh Aunque hay cientos mujeres Estoy mirando a una sola Sé que el resto se deforme Eh, 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 eh Aunque hay cientos mujeres Estoy mirando a una sola Los anillos, los dedos, un bolo de acero Perfume europeo El rap es lo único que tengo en cero Estoy con los pies pegados del suelo El vaso va lleno para algún veneno Saliendo del beat buscando un amor nuevo Sé que todo esto es pasajero Por eso disfruto todo lo que puedo Los anillos, los dedos, un bolo de acero Perfume europeo El rap es lo único que tengo en cero Estoy con los pies pegados del suelo El vaso va lleno para algún veneno Saliendo del beat buscando un amor nuevo Sé que todo esto es pasajero Por eso disfruto todo lo que puedo Se prenden las luces de colores Yo no veo que está enfrente Yo no sé lo que me pasa Yo no sé quién soy Vengo nublado por el olor que se siente Cuando llegamos, ellas ya saben Quiénes somos y ellas quiénes son No Yo no entré buscando lo mismo que todos Pero tú prendas brillando Como el oro Todo lo que me falta pa' tenerlo todo Y eso que tengo de todo No se escapa de mí No se escapa de mí Cuando estamos en la disco Gastamos de mí Esto no tiene fin Siempre vuelvo al principio Esto no tiene fin No se va a tener fin